Otro de los municipios que componen este corredor es Ixlán del Río, que es la puerta de entrada hacia este corredor, por la parte sur, y ahí se encuentra una zona arqueológica, la mejor zona arqueológica conservada en el occidente del país. Hay un pueblo Nayarit que tiene un origen prehispánico, inclusive uno de los asentamientos más grandes y mejor organizados al momento de la llegada de los españoles se encontraba aquí y durante el virreinato era punto obligado de tránsito para quienes viajaban por esta región. Naturalmente me refiero al hermosísimo Ixlán del Río Nayarit. El nombre de Ixlán tiene varios significados, sin embargo el más aceptado es el del lugar de obsidiana. El antiguo Ixlán tiene su origen en un gigantesco núcleo urbano que actualmente conocemos como la zona arqueológica de los Toriles. El crecimiento del actual núcleo urbano se debe a que durante el virreinato, miles de arrieros y diligencias llenas de asombrados pasajeros pasaban por aquí, bien sea al venir de Guadalajara y una vez pasadas las peligrosísimas barrancas de Mochitiltíc, hoy conocidas como Plan de Barrancas, o bien al venir del puerto de San Blas por un camino lleno de vicisitudes. Y el otro municipio que lo abarca es Amatlán de Cañas. Para esta hora del día ya se antojaba un buen chapuzón y me encaminé a uno de los balnearios más bonitos del continente. El manto El manto es un lugar muy difícil de describir. Tal vez la palabra espectacular se acerca un poco a su descripción. Para llegar es necesario bajar 144 escalones y poco a poco entre las rocas y árboles el balneario va apareciendo. Agua tan transparente que pareciera que no hubiera nada. Gigantescas paredes de roca que forman una estrecha cañada y al fondo una incesante cascada que es alimentada por cuatro manantiales. En este lugar los niños y los jóvenes la pasan de lo mejor. Y el otro destino que si bien no es un municipio pero es un destino turístico dentro de este corredor es el embarcadero de la presa de Aguamilpa. Al continuar bien fresco con mi camino, al paso me encontré con una de las más imponentes presas de México. Me refiero a la gigantesca presa de Aguamilpa. Esta enorme construcción inició en 1988 y se concluyó hasta 1994. Tiene una altura de 187 metros y 600 metros de ancho y 80 kilómetros de largo. Aloja las aguas de uno de los ríos más importantes de México, el río Lerma Santiago, que nace en el estado de México y desemboca en Santiago Iscuintla, aquí en Nayarit. Es la segunda presa más grande del mundo en su tipo. De verdad que al verla se queda uno impresionado. Imaginar que millones y millones de metros cúbicos de agua son contenidos en este enorme recipiente. Y que es esta cortina la que soporta toda esa presión. De verdad que no deja de sorprenderme.